Estamos viviendo un día hermoso y bueno, creo que ya vamos más de casi 10.000 o más de 10.000 peregrinos que han entrado en el santuario y hemos visto tanto la peregrinación de enfermos que viene a pedir bendiciones y tanta gente de tantos lugares del interior del país que en este día ha venido al santuario. Pero este once es especial, 75 años de fundación del santuario, 160 años del reconocimiento de la desaparición de la Virgen María en Lourdes y la trigésima jornada mundial de oración por los enfermos. Entonces todo esto celebrando es un día, no un día de fiesta, es un motivo para alabar a Dios y agradecer a Dios. En la jornada mundial del enfermo la instituyó el Papa Santo Juan Pablo II en el año 1992, también en el sentido de querer tener presente a los enfermos. Decía que los enfermos son el tesoro de la iglesia y a partir de 1992 todos los años se celebra esta jornada el día 11 de febrero que es Nuestra Señora de Lourdes, aquella virgen que todos los enfermos acuden a ella. Todo el día hemos tenido celebraciones, adoración eucarística, tenemos la procesión de las antorchas, tenemos varias actividades y bueno, un poco también atendiendo a las personas que vienen en busca de consuelo, con el sacramento de la reconciliación. Ha sido un día verdaderamente movido y muy alegre, tanta gente que viene, que se acerca a la Virgen pidiéndole una gracia para ser curada de su enfermedad. Estamos preparando todas las cosas para esperar a los peregrinos y también nos vamos preparando a nosotros porque también es un camino, como era el lobo este año, vengan en procesión, ¿no? Entonces fue como que fuimos haciendo también nosotros esa procesión. Fue lindo, fue lindo.